La cuenta, por favor. Adelante, estimado. Azul, Jorge Armando, llegó el momento de pagar la cuenta aquí en La Mañanera 360, porque el día de hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se habló de los medios públicos. Sobre este tema, mucho se ha hablado de que en los medios públicos no hay un avance hacia la pluralidad, que sigue habiendo los mismos comentaristas de sexenios pasados, los mismos analistas, los mismos comunicadores en los medios públicos. Y también se ha hablado que el presidente quiere censurar a los medios de comunicación públicos y privados. El día de hoy le preguntamos a la gente si considera que hay avance hacia la pluralidad en los medios públicos, ¿qué opinión tiene respecto en general a los medios? Recordemos que están los medios públicos como Canal 11, Canal 22, Canal 14, Capital 21 en la Ciudad de México. Y también están los medios privados, que en realidad son medios concesionados, porque el espacio radioeléctrico que ocupan es un espacio público y son canales concesionados que tienen una concesión para operar ese espacio radioeléctrico y emitir señal. Le preguntamos en general qué opinión tienen respecto a los medios públicos, de los privados, si consideran que hay transformación en este tema o no. Y vale la pena destacar que nosotros hemos defendido la pluralidad y cabe destacar que encontramos opiniones encontradas, tanto a favor como en contra. Gente que considera que si hay un avance respecto a este tema o no hay un avance respecto a este tema. Antes de ir a los sondeos, Azurjo y Germando, vale la pena destacar que fue un compañero periodista quien expuso este tema al presidente. Fue Guillermo Hernández, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, quien le dijo que no había un cambio. El presidente reconoció el trabajo que se hace en los medios públicos. Bueno, vamos a la cuenta y escuchemos qué fue lo que encontramos. Los canales son muy veraces y objetivos en todas las opiniones que hay existen porque hay diversidad tanto a favor como en contra. Y son muy respetables y la libertad de expresión está al 100%. Definitivamente hay nuevas voces, por ejemplo, Yamel, los que están en la mañanera 360, precisamente, me encanta verlos todos los días y estoy muy contento yo viendo ese tipo de información. Se han transformado, pero yo creo que se ha transformado para mal o muy cargado lo que es hoy en día hacia el presidente, o sea, su favoritismo. La mayoría de los canales públicos que hay en el país, pues sí se han transformado hacia un lado más político y más de un entretenimiento absurdo, hacia la ciudadanía. Porque los medios están metiendo mucha violencia entre lo que es las novelas, cosas muy fuertes, y la verdad no estoy de acuerdo en eso. Y sí, sí hacen falta canales como los suyos, 11, 22 y 14. Porque sí, la verdad, dan muy buenos consejos para muchas personas. Yo siento que últimamente sí se han cambiado, porque antes tradicionalmente pues eran los canales ya que veíamos y pues no salían de su entretenimiento. Ahorita, la verdad, he visto Canal 14, Canal 34, bueno, el Canal 38 creo que ya también está. O sea, no son los mismos que anteriormente. Entonces yo siento que sí, o sea, que sí ha cambiado. Azul, Jorge Armando, que viva la pluralidad. En este espacio buscamos darle voz a todo mundo, las opiniones a favor y en contra. Hay una persona que dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en los medios públicos. Otro, sí, sí son un contrapeso con la televisión concesionada porque novelas hay violencia y faltan canales, más canales públicos como el 14, el 11 y el 22. Azul, Jorge Armando, cuenta de día lunes, cuenta pagada. ¿Qué les parece? Pues la gente decide, ¿no? Y lo que es un hecho es que se están viendo más los medios públicos y para muchos de nosotros han sido este sexenio una grata sorpresa. Sí, una grata sorpresa y donde lo que hay que destacar justamente es que parte del cambio es que exista esta pluralidad. Si todo fuera uniforme tendríamos también aquí opiniones uniformes afuera y adentro de la pantalla y lo que estamos viendo que es un enorme contraste con lo que antes veíamos es que escuchamos distintas voces, distintas voces, repito, adentro y afuera. Querido Miguel, muchísimas gracias por tu trabajo y nos vemos mañana. Te mandamos un abrazote. Nos conectamos el día de mañana. Abrazo fuerte y feliz día. Igualmente y nosotros nos despedimos también. Somos Azul Alzaga y un servidor, Jorge Armando Rocha. Nos vemos hasta mañana. Que descanse. Bueno, no, que disfrute el día, luego ya descansa y nos vemos mañana. Algunos de vacaciones aún, ¿no? Antes de descansar.